Música Quiero sentir tu cuerpo un poquito al mío Porque mi alma ya tiene el tiempo sintiendo frío Si tu lo quieres vente acercando junto conmigo Poquito a poco muy despacito que estoy sintiendo Más que bonito vente orillando con rinconcito Direct queriendo poco a poquito Inténtalo, si se lo quieres tú Inténtalo, vete de anote a su Inténtalo, que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Inténtalo, si se lo quieres tú Inténtalo, vete de anote a su Inténtalo, que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Me gusta, me asusta sentir tu cuerpo Alviendo sobre mi piel Me prende, me enciende sentir tu aliento Quemando todo mi ser Eh, 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 eh Quiero sentir tu cuerpo junto al mío Porque mi alma ya tiene tiempo sintiendo frío Si tú lo quieres lo estás acercando junto conmigo Poquito a poco voy despacito que estoy sintiendo Más que bonito me estoy orillando con rinconcito Direct queriendo poco a poquito Inténtalo, si se lo quieres lo que inténtalo Verde la norte a su, inténtalo que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Inténtalo, si se lo quieres lo que inténtalo Verde la norte a su, inténtalo que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Me gustas, me asustas en ti tu cuerpo Ardiendo sobre mi piel Me prende, me enciende sentir valiento Quemando todo mi ser Eh, 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 eh Me prende, me prende, me prende, me prende